El Espíritu Santo Eres nuestra alegría Vamos cantando al Señor Eres nuestra alegría La luz de un nuevo día El cielo, la oscuridad Que brilla en nuestras alas La luz de la verdad Vamos cantando al Señor Eres nuestra alegría Vamos cantando al Señor Eres nuestra alegría La boca que nos salva Es Cristo nuestro Dios Lleguemos dando gracias A nuestro Redentor Vamos cantando al Señor Eres nuestra alegría Vamos cantando al Señor Eres nuestra alegría Los cielos y la tierra Aclaman al Señor Ha hecho maravillas Y en nuestras alas Y en nuestras alas Y en nuestras alas Vamos cantando al Señor Eres nuestra alegría Amigos como hermanos, venimos dando al mar, que llena nuestras vidas de amor y de amistad. Amigos como hermanos, venimos dando al mar, que llena nuestras vidas de amor y de amistad. Amigos como hermanos, venimos dando al mar, que llena nuestras vidas de amor y de amistad. Amigos como hermanos, venimos dando al mar, que llena nuestras vidas. Amigos como hermanos, venimos dando al mar, que llena nuestras vidas de amor y de amistad. Amigos como hermanos, venimos dando al mar, que llena nuestras vidas de amor y de amistad. Mis hermanos, mis hermanos en Cristo, bienvenidos a su iglesia catedral. Hoy estamos celebrando una misa muy especial, porque en el insignio de nuestro Dios es el tiempo para cambiar desde el arzobispo antiguo a un nuevo. Y es un gran honor y placer celebrar esta misa y tener este cambio de liderazgo con el arzobispo José Gómez. Bienvenido. Para prepararnos para celebrar estos misterios de nuestra salvación más dignamente, vamos a pasar para recordar nuestros delitos y pecados, pidiendo el perdón y la comprensión del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso reglo santo mío siempre bien, a los santos y a los santos. Ustedes, hermanos, que nuestro Señor tenga misericordia de nosotros, perdonen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Concédenos, Señor, que el curso de los acontecimientos del mundo se desenvuelva según tu voluntad, en la justicia y en la paz, y que tu iglesia pueda servirte con tranquilidad y alegría. Por nuestro Señor es Cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Sion había dicho, el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. Pero, ¿puede acaso una madre olvidarse de su criatura, hasta dejar de enternecer por su hijo de sus entrañas? Aunque una madre hubiera que se olvida, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. 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 Si el Señor es mi luz, a quien temeré, quien me hará temblar. Una cosa pido al Señor, habitar por siempre en su casa. Gozar de Dios. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. No me escondas tu rostro, Señor, buscaré todo el día tu rostro. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién te veré? ¿Quién te hará temblar? Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano. Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he sido declarado inocente. El Señor es quien vendrá a juzgarme. Por lo tanto, no juzguen antes del tiempo. Esperen a que venga el Señor. Entonces, Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas. Pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que se merezca. Palabra de Dios. 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 Gracias. Aleluya, Aleluya, Aleluya. La diestra del Señor ha hecho prodigios, la diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro. O bien, obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán y con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en todo el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. ¿Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno? ¿No hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten, pues, pensando qué comeremos o qué beberemos y con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas. Pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor ¡Gloria a nuestro Señor! Amén. 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 Esta silla es la silla más importante en todas las iglesias de la arquidiócesis de Los Ángeles. Hay muchas sillas, miles de sillas por toda la arquidiócesis, pero hay solamente una silla que se llama la cátedra. La palabra catedral quiere decir la silla principal donde se siente el arzobispo. Y por eso esta silla es tan importante, porque desde esa silla el arzobispo ya está manejando sus papeles, sus responsabilidades, precisamente los tres, siguiendo el ejemplo de Cristo, primeramente de santificar al pueblo, celebrando la misa y los sacramentos aquí en esta iglesia catedral. Segundo, el enseñar, porque el arzobispo está maestro, está enseñándonos las palabras de Cristo, sus enseñanzas, invitándonos a ser más fieles en seguir a nuestro Señor. Y terceramente, también el arzobispo está gobernando, gobernando la iglesia, la arquidiócesis y todos nosotros. Esos papeles son muy importantes porque estamos como arzobispos y obispos, sucesores a los apóstoles. Y por eso tenemos este papel muy importante. Y esta silla es un símbolo del cuidado de nuestro Padre bondadoso para con todos nosotros. Y es muy interesante cuando tienen tiempo, después de la misa u otros domingos, favor de acercarse más a esta silla para entender mejor todos los símbolos que tenemos aquí. Por ejemplo, hay dos brazos aquí, casi todas las sillas tienen brazos, pero esos brazos están extendiéndose, no están derechos, extendiéndose en una forma de invitación generosa a todos a venir a Jesucristo, a escuchar las palabras del arzobispo, el buen pastor, y para ser redimidos por la sangre de Cristo. Y también, cuando vengan aquí, pueden mirar que hay cruces, hay varias cruces aquí. Esta madera forma cruces de tamaños diferentes y también de colores diferentes. Pero los colores son el color de la madera. Y hay diferentes maderas de todo el mundo aquí, representando la diversidad de la gente aquí en la arquidiócesis de Los Ángeles. Por ejemplo, ya tenemos seis pedazos de madera, verticales y cuatro horizontales. Y esos representan diferentes países o regiones del mundo. Comenzando aquí, este es Purple Heart, es madera de Sudamérica. Una madera muy, muy impresionante. Aquí, African Ebony de África, representando todos los descendientes de África aquí en la arquidiócesis. Aquí, este carob wood de Lebanon, Lebanon en el Medioeste. Y entonces, pasando a la izquierda o a la derecha, tenemos aquí este vera wood, es de Colombia y Venezuela. Aquí, esta madera. Este es Lacewood, y viene de Australia. Y entonces, aquí, este pedazo de madera es Hollywood, pero no la ciudad de Hollywood. Pero madera de Hollywood, de aquí en los Estados Unidos. Y aquí tenemos cocobolo de América Central. Y aquí ya tenemos madera de olivo y ese de Israel. Y entonces, esas maderas representan toda la diversidad de la gente aquí en la arquidiócesis. Es un símbolo muy, muy profundo para nosotros, pero también un recuerdo muy impresionante de la unidad de todos por Jesucristo. Y aquí, encima de la silla principal, hay un escudo. Ese escudo es, cada obispo, cuando esté nombrado, tiene la oportunidad de escoger algunos señales de su trabajo como sacerdote y como pastor. Y este escudo está dividido en dos lados. A la izquierda, esta parte, es el escudo de la arquidiócesis de los ángeles. Y a la derecha, este escudo, es para el arzobispo. Ok. A la izquierda, el escudo, para la arquidiócesis de los ángeles, consiste en tres alas, representando los ángeles. Y tres rosas, representando Nuestra Señora. Y aquí, el nombre de nuestra ciudad es Nuestra Señora de los Ángeles. Y por eso, está representado en la parte izquierda, en la parte de la derecha. Entonces, encima, hay una balanza, balanza para justicia. Representa para mí la obra de justicia que Nuestra Señora vino al mundo. Y entonces, abajo, hay una canasta con panes. Y representa la caridad, el servicio de los unos a los demás. Entonces, está representado la justicia y la paz. Y en medio, para mí, hay dos rosas, representando Nuestra Señora. Y especialmente, debajo de su título, Nuestra Señora de Guadalupe. Y entonces, hay trigo y uvas, trigo y uvas, representando el pan y el vino, para representar a nosotros la Sagrada Eucaristía. El cuerpo y sangre de Jesucristo. Y entonces, están unidos en un escudo, en esta manera, cuando un pastor está nombrado por el Papa para servir. Y entonces, en un momento, vamos a cambiar los escudos. Porque este es el escudo del arzobispo más viejo. Pero aquí, ya tenemos el escudo de nuestro arzobispo muy jovencito. Y por eso, es un cambio muy importante. Y hay unas palabras debajo. To reconcile God's people, para reconciliar al pueblo de Dios. Palabras representando la misión de Jesucristo. Quien vino para reconciliar todo el mundo, toda la gente con Dios. Para abrir para nosotros de nuevo las puertas del reino de Dios. Y también para ayudarnos en ser reconciliados los unos a los otros. El suministro muy importante de Jesucristo. Y también en las palabras de San Pablo, en su carta a los corintios, está proclamando muy claramente que Jesucristo vino precisamente para reconciliarnos todos unos a los otros, pero todos a su Padre Celestial. Y entonces, el color, el color de esas, no sé precisamente la palabra, pero algunas personas me dijeron que la palabra por esas tassels es burlas, burlas. Pero es muy peligroso, porque la otra palabra, burlas, y esas no son burlas, son burlas. Y por eso, cuídense, por favor. Pero son colores diferentes. El cardenal ya tiene rojo, y el obispo y el arzobispo ya tiene verde. Y ojalá, cuando está nombrado cardenal, arzobispo Gómez, entonces es necesario cambiar y pintar rojo. Muy importante, este enfoque sobre la silla y el escudo del buen pastor aquí. Muy interesante porque mucha gente viene aquí y no están mirando al techo, pero hay dos sombreros allá. ¿Se ven los sombreros? Pues son galeros en italiano o en latín, pero parecen como sombreros. Y hay dos, pertenecen a los primeros dos cardenales. Y después de la muerte de un cardenal, entonces se pone allá su galero. No, no estamos andando por la ciudad llevando nuestros galeros, pero parecen como sombreros. Pero al fin de nuestra vida aquí, en esta tierra, entonces el golero está allá. Y este en este lado pertenece al cardenal James Francis McIntyre, el primer cardenal arzobispo de Los Ángeles. El segundo cardenal Timothy Manning. El segundo cardenal arzobispo. Y en la mañana cuando vengo a visitar la catedral, primeramente miro allá. Si hay tres, tengo problema. Si hay tres, no es necesario comer el desayuno. Pero son símbolos muy importantes. Y en las catedrales por todo el mundo, especialmente América Latina y en Europa, las catedrales, hay muchos, muchos sombreros galeros allá. Algunos muy, muy antiguos. Y por eso, hoy es un día muy importante para enfocar sobre el lugar de la silla principal, la silla del pastor de nuestra arquidiócesis. Y por eso, vamos a tener en un momento el cambio del escudo de mí hasta el nuevo parazobispo Gómez. Gracias. 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 Muchas gracias, señor Cardenal y muchas gracias a todos. Es un momento muy especial para mí y para la arquidiócesis de Los Ángeles. Siento una gran alegría y una gran responsabilidad de continuar el ministerio del señor Cardenal. Si quieren brevemente les explico mi escudo de armas, que es este que está aquí ahora. Es muy sencillo, tiene tres elementos, uno es un cerro que está ahí, de donde sale un sol. El cerro es el cerro de la silla, que está en Monterrey, porque yo nací en Monterrey. Pero acuérdense que nací en Monterrey, pero no soy codo, ¿eh? Y el cerro tiene, el sol sale detrás, porque el cerro está del lado este de la ciudad de Monterrey, y normalmente al amanecer el sol sale por ahí. Y como todos sabemos, nuestro señor Jesús representa también a nuestro señor, porque Jesús es el sol de justicia que viene del este. Después tiene una rosa, que significa las rosas que la Santísima Virgen de Guadalupe, le dio a San Juan Diego. Yo he encomendado mi ministerio como obispo, y ahora aquí como arzobispo de Los Ángeles, a Nuestra Señora de Guadalupe. Y finalmente hay una estrella, que es la estrella, tiene dos significados. Uno es por el estado de Texas, donde yo ejercí mi ministerio como sacerdote por muchos años. Y también la estrella representa a la Santísima Virgen, que es la estrella de la nueva evangelización, a la que el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI nos han llamado ahora en el siglo XXI. Es sencillo, pero representa mi ministerio. Que tiene una frase, que en latín dice, Adeamos con fiducia a tronum gratiae. Vayamos con confianza al trono de la gracia. Es de la carta a los hebreos. El trono de la gracia es nuestro Señor Jesucristo. Y continúa ese versículo diciendo, Vayamos con confianza al trono de la gracia para obtener misericordia. Vamos todos conociendo y amando a Jesús para obtener la misericordia de Dios. Ese es mi escudo. Gracias. También quiero decir que la silla está muy bonita, muy grande, pero no sé si es muy cómoda. Hay que preguntarle al Señor Cardenal. Vamos a continuar con la Santa Misa, haciendo nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Engendrado, no creado, De la misma naturaleza del Padre, Por quien todo fue hecho, Que por nosotros los hombres, Y por nuestra salvación, Bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, Se encarnó de María la Virgen, Y se hizo hombre. Y por nuestra causa, Fue crucificado, En tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, Según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está asentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria, Para juzgar a vivos y muertos, Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, Que procede del Padre y del Hijo, Que con el Padre y el Hijo, Reciben la misma adoración y gloria, Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, Que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, Para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, Y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, Con confianza en quien sabemos Se preocupa por nosotros, Mucho más que por las aves del cielo. Confiemos todas nuestras necesidades en sus manos. Para que aquellos, A quienes se les ha confiado responsabilidades en la Iglesia, Especialmente en esta arquidiócesis de Los Ángeles, En celebrar la transición del Cardenal Mahone, Al liderazgo del Arzobispo Gómez, Que ellos prediquen el Evangelio en su ministerio. Roguemos al Señor. Que rogamos al Señor. Para que el Señor aumente las vocaciones al sacerdocio, Y a la vida religiosa. Y que aquellos llamados puedan ser generosos. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos al Señor. Para que al retirarse el Cardenal Rogelio Mahone, Que él reciba las bendiciones de buena salud, Y que su ministerio fructifique abundantemente. Roguemos al Señor. Te rogamos al Señor. Para que el Padre Francisco Mendoza, Que empieza su retiro anual esta semana, Que encuentre paz y renovación en su ministerio. Te rogamos al Señor. Te rogamos Señor. Para que los pobres, Los que están en desventaja, Los desempleados, Y los olvidados, Y los olvidados, Puedan experimentar el poder del Espíritu de Dios, Y la ayuda de su pueblo. Roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Para que los enfermos puedan ser curados, Si es la voluntad de Dios. Y para que los difuntos sean purificados, Y acogidos en el gozo eterno. Roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Padre, Al presentarte nuestras necesidades, Te pedimos que aumentes nuestra fe. Líbranos de toda ansiedad, Y danos la constante certeza de tu presencia, Y tu gracia. Te lo pedimos, Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos. Administradores de los misterios de Dios. Eso es, Lo que dice San Pablo, Que somos, En la segunda lectura de hoy. Y el primer requisito, dice él, Es que seamos confiables. Confiados, Con el regalo de la fe. Comparto tan agradable, Agradablemente, Y tan generosamente, Como lo haga, Lo hago, Con mi tiempo, Mi talento, Y mi tesoro. Tomamos un momento de reflexión, De sus bendiciones sobre la semana, Y preparar nuestro donativo. Invitó a los sugieres, Para pasar a la fe. y pasar las canastas para recibir su bendición. Nuestro canto de ofertorio es, ofertorio nicaragüense número 579, ofertorio nicaragüense número 579. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el ciclo de la cruz, se transforma nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la humana en la mar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro afán. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro afán. Es tu pueblo quien te ofrece, con los dones del altar, la naturaleza entera, anhelando libertad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro afán. Glorias sea dada al Padre, y a su Hijo Redentor, y al Espíritu Divino, que nos llena de su amor. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro afán. Glorias sea dada al Padre, y ahora, Por el vino de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro a par A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están Dame a su dolor en vino, como la hogar en la paz Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro a par Amén 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 Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios, Padre todopoderoso Que este pan y este vino, que tú mismo nos das para ofrecértelos, nos ayuden Señor, convertidos en el cuerpo y sangre de tu Hijo, a conseguir el premio de la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Pues quisiste reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado Y de este modo tu Iglesia, unificada a imagen de tu unidad trinitaria, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Para alabanza de tu sabiduría infinita Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría Santo, 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 Santo es el Señor Dios del universo, Dios del universo, perucinar el cielo, la tierra de tu gloria ¡Hosana, el cielo! ¡Hosana, el cielo! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo es Señor nuestro. Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor a un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Concibamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, del Señor Jesús, del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad. Que eres Santa Viviana y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Benedicto, a nuestro Obispo José, y Rogelio, nuestro Arzobispo Emérito, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, a un impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedes la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Danos fraternalmente la paz. Gracias. Dios mío, Dios mío. La paz. La paz. Que te dio la paz. Que te dio el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad, borrero de Dios, que te dio el pecado del mundo. Que te dio el pecado del mundo, en piedad, borrero de Dios, que te dio el pecado del mundo. Que te dio el pecado del mundo. Que te dio el pecado del mundo, en piedad, borrero de Dios, que te dio el pecado del mundo. Que te dio el pecado del mundo, en piedad, borrero de Dios, que te dio el pecado del mundo. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor, como nadie nos lo dio. Él nos guía como estrella en la intensa oscuridad. Al partir juntos, al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor. Pan de Dios, el pan comamos de amistad. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor, como nadie nos lo dio. Para la gente del pueblo es el hijo de José. Con sus manos trabajó, como hacían los demás. Conoció los sufrimientos y el dolor. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor, como nadie nos lo dio. Y su amor tan grande fue, que lo condujo hasta la cruz. Pero más pudo el amor, que la muerte y el dolor. Vencedor, tres días después resucitó. Es mi cuerpo, tomad y comer. Es mi sangre, tomad y bebed. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor, como nadie nos lo dio. En la cruz es el Salvador, su propia vida nos donó. Y toda la humanidad es el cuerpo del Señor. Nada puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Amén. 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 como estas ceremonias de transición no se dan muy seguido la última fue hace 25 años y la próxima esperemos que sea dentro de muchos años también unos 15 más o menos hoy tienen la suerte de que van a recibir dos homilías por el mismo precio para que vean que no soy de codo queridos hermanos y hermanas que bonita celebración eucarística y que bella manera de celebrar el cumpleaños del señor cardenal don Rogelio Mahoney feliz cumpleaños el señor cardenal estos días ha recibido muchos regalos por su retiro y hoy está recibiendo un regalo muy especial a partir de mañana ya no tiene que ir a la oficina no más reuniones no más presupuestos no más obligaciones administrativas ahora volverá a la sencillez de su ministerio sacerdotal que cosa tan bella ser sacerdote ninguno de nosotros pensamos al empezar nuestro sacerdocio en ser obispo arzobispo o cardenal y cuando pasa créanmelo es una gran sorpresa empezamos nuestro camino sacerdotal porque encontramos a Jesús o más bien porque Jesús nos encontró a nosotros empezamos en este camino porque escuchamos su llamada a nuestras vidas no me has escogido tú yo te he escogido vengan y vean ven y sígueme es un sentimiento difícil de explicar pero estoy seguro que el cardenal Mahoney lo siente nuestros hermanos obispos sacerdotes lo sienten también es como encontrar un tesoro algo que ni siquiera sabíamos que estábamos buscando vivir en el amor del Señor Jesús servirlo este es el tesoro que hemos encontrado es la perla de gran valor ser su sacerdote es la razón de nuestro vivir llevar a Jesús a la gente y a la gente con Jesús el sacerdote es sacerdote para siempre y un buen obispo nunca olvida que antes que nada es un sacerdote el cardenal Mahoney ha sido un buen sacerdote por casi 50 años y ha sido un muy bueno obispo estos últimos 25 años ha servido muy bien al Señor aquí en esta gran arquidiócesis de los ángeles la herencia que el cardenal Mahoney nos deja es una iglesia que irradia el amor de Dios y la verdad del evangelio Él nos ha mostrado lo que Cristo quiere que su iglesia sea una comunidad de culturas y una comunión de santos una familia de Dios formada por muchos países razas y lenguas Jesús nos llama a un amor que derrumbe los muros que nos dividen las barreras que impiden que seamos una sola familia muchas veces hermanos y hermanas estos muros están en nuestros corazones el cardenal Mahoney nos ha ayudado a ver esto y abrir nuestros corazones al amor de Dios personalmente me inspira su amor hacia el inmigrante hacia los extranjeros entre nosotros me desafía el llamado que nos hace a vivir el evangelio a encontrar a Cristo en el pobre y amar al inmigrante como nuestro prójimo y nuestro amigo antes de terminar nuestra celebración quisiera agradecer personalmente al cardenal Mahoney su amabilidad conmigo siempre le estaré agradecido por hacerme sentir bienvenido aquí en mi nuevo hogar estoy agradecido por su hospitalidad y por sus consejos nunca olvidaré su gentileza muchas gracias señor cardenal estos meses pasados han sido de gran alegría para mí he aprendido mucho incluyendo el hecho de que todavía hay mucho que aprender en estos meses he podido apreciar la belleza de todo lo que el señor cardenal y todos ustedes han logrado aquí en Los Ángeles soy muy contento de estar con todos ustedes Los Ángeles es ahora mi hogar mi casa de verdad que así lo siento ya hasta le voy a los Lakers ya los Dodgers y estoy muy muy entusiasmado al empezar mi ministerio aquí en la Arquidiócesis de Los Ángeles como el nuevo arzobispo rezo para que pueda ser digno de continuar el trabajo que que se ha hecho aquí en la Arquidiócesis bajo el liderazgo del señor cardenal Mahoney señor cardenal como bien sabe usted es sacerdote para siempre y un obispo nunca se retira sorry solo empieza un nuevo periodo en su sacerdocio estoy seguro de que nuestro señor continuará sirviéndose de su ministerio para el buen cumplimiento de su santa e infinita voluntad rezo para que la faz del rostro de Jesús siempre lo ilumine que la luz del amor de Dios llene sus días y le conceda paz la iglesia local de Los Ángeles continuará recibiendo fortaleza e inspiración de su testimonio seguiremos construyendo desde el fundamento de sus logros de nuevo muchas gracias bien hecho siervo bueno y fiel y feliz cumpleaños las mañanitas que he cantado el rey hoy por ser día de tu santo que las esperamos a ti despierta mi despierta mi ángel llame al cielo que a los padres nos da a tu ganarse de tu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!